En el estadio Alfonso López Pumarejo del barrio Santa Ana en Cartago desfilarán las delegaciones de los 40 municipios que participan en los vigésimos primeros Juegos Departamentales y Cuartos Paradepartamentales. Unos Juegos que prometen quedarse en la memoria y en los corazones de los vallecaucanos como la primera ocasión en que el deporte convencional y el de discapacidad se realizan de manera simultánea como símbolo de inclusión y unidad de los vallecaucanos. Los Juegos Departamentales es el certamen deportivo más importante del Valle del Cauca, es donde cada uno de los municipios muestra su fortaleza deportiva, lo que ha venido trabajando. La capacidad hotelera de Cartago está en un 100%, la seguridad está garantizada y el municipio entero se ha vestido de deporte y fervor para recibir desde hoy a los primeros deportistas que inician competencias. Para los deportistas la oportunidad de representar a su municipio, pero también ser visto por las ligas y por la selección valle con miras a los Juegos Nacionales que se han realizado en el 2023. La apertura oficial la dará la gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, y el show musical estará a cargo de los hermanos Medina e Integración Casanova, agrupación que le pondrá el broche de oro al acto inaugural este viernes a las 5 de la tarde.